1, 2, 3 ¿Qué tal amigos? Muy buenas Hoy vamos a hacer un círculo de acordes Vamos a hacer algunas melodías como para poder improvisar Yo se los voy a ir mostrando un poquitito Tengo algunos pedales que vamos a usar Están acá aquí abajo Un loop, un reverb machine, un vintage Un simulador de amplificación Que tenemos Marshall, Mesa Boogie Y amplificador Fender Y bueno, el afinador cromático para poder afinar la guitarra Los acordes que vamos a usar Hoy son Fa mayor En su postura de cejilla Como la ven aquí Vamos a usar un Do mayor Vamos a usar un Sol menor Para hacer ese círculo melódico Y poder acoplar las dos cuerdas Tanto la quinta y la cuarta Para poder hacer ese bordoneo Esas cuerdas graves que pueden sonar muy bien Vamos a echar el acorde de Fa Mayor El acorde de Do mayor Y ahora vamos a hacer el bordoneo Quinta cuerda Tercer traste O sea que es quinta cuerda Tercer traste Dos veces Perdón, tres veces Saltamos a quinta cuerda Primer traste Soltamos Hacemos quinta cuerda al aire Para terminar en la sexta cuerda En el tercer traste Entonces esto nos queda Fa mayor No mayor Y hacemos el bordoneo Y saltamos Una vez que tenemos ahí Tenemos la opción De dejar en el tercer traste El dedo O saltar ya directamente Al Sol menor Entonces Queda así De esta manera Ya salto Al Sol menor Luego del Sol menor Sigo rasgueando O sea que del Sol menor Lo que hacemos es Quinta cuerda dos veces En el tercer traste En realidad podemos hacer Improvisar lo que nosotros Tengamos ganas de hacer Pero es Quinta 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 En Quinto traste Bajamos al cuarto En quinta Entonces Quinta Vamos a hacerlo otra vez Fa mayor Y bueno Y si tenemos el loop Directamente Con el loop aquí abajo Podemos hacer el frasio E ir poniéndole Algunas Algunas escalas Que vayan Para poder improvisar Esta progresión de acordes ¿Sí? Entonces Lo vamos a loopear Y es de esta forma ¿Sí? Vamos Como veis Ya lo tengo bajo Estoy preparado para Echarle Una Sol La misma tonalidad Vamos a tocar La misma tonalidad La misma tonalidad La misma tonalidad Vamos a tocar Y eso es La forma de Trabajar con este ritmo armónico ¿Sí? Ustedes pueden improvisar Realmente Lo que Quieran acoplar Pueden acoplar Una escala menor Una escala mayor ¿Sí? Siempre la tonalidad Acuérdense Que empezamos En Fa mayor Y que tenemos Sol menor ¿Sí? O sea Que una escala menor En Sol menor También vendría muy bien Que no acoplaría muy bien Y podemos acoplar Muchísimas cosas ¿Sí? Pues nada Esta es la primera parte De una de las melodías límicas Que vamos a enseñar Y bueno Acto seguido Vamos a tratar De hacer el próximo Y bueno Nos vemos en el próximo En el próximo tutorial Hasta luego Música Música Gracias por ver el video.